Una es que de preferencia ustedes estén viendo la referencia en un dispositivo diferente a su teléfono, porque van a necesitar su teléfono para hacer los experimentos. Entonces, ahorita vamos a dar un tiempo para que puedan hacer eso, que de ser necesario se cambien de dispositivo y que entren a la sesión de Zoom utilizando su computadora, una tablet o algún otro dispositivo que tengan a su disposición. Voy a ir conectando acá cosas. Eso por un lado. Y por otro, también necesitamos que en sus teléfonos, y no necesita ser un teléfono muy de gama alta ni nada por el estilo. Esto funciona muy bien aún en teléfonos que no son necesariamente tan recientes. Entonces, necesitamos que vayan instalando una aplicación que se llama FIFOX, y básicamente para ello, déjenme. Ok, entonces voy a poner aquí NAS para que la puedan ver grandota la dirección de Internet. Pueden visitar FIFOX.org para de ahí bajar la aplicación. O sea, ahí van a encontrar que hay dispositivos, está disponible tanto para dispositivos iOS como dispositivos Android. O les voy a poner la página de Internet directamente aquí en el chat. Sí, en FIFOX.org es donde pueden también bajar. Ah, gracias, Rodrigo. No había visto que ya le había expuesto. Entonces, los voy a dejar ahorita con eso. Sí, si tienen algún problema o algo, le comentan a Rodrigo, que es con quien van a estar haciendo la actividad. Y yo en un momento me doy una vuelta para ir viendo también qué pasa en los otros. Gracias. Hola, chicos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Ah, ok. Les puedo agradecer que me... Si tienen preguntas, perdónen su micrófono porque luego se me dificulta o a veces no veo los mensajes. Pregunta que si se puede instalar en la computadora. Sí se puede, pero les recomiendo que lo hagan en el celular porque para lo que requerimos es un poco más el uso del celular. Este, la aplicación no funciona tanto para Android o para iOS. Yo lo estoy ocupando en un celular muy viejito y jala muy bien por si tienen dudas así. Sí, lo pueden buscar directamente en la Play Store como FreeFox. A ver, les vuelvo a escribir en el chat el nombre de la aplicación. Así, escríbelo tal cual y les aparece un ícono anaranjadito. A ver, voy a buscarlo yo y a ver si se los puedo mostrar. Disculpe, ya después de que lo instalamos, ¿qué hacemos? Ok, éste... Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Ya, ya lo vi. Ok. A ver, permíteme. ¿Te aparece un letrero que te dice que se van a guardar o algo así, verdad? ¿Te parece un primer anuncio? Dale ok. Lo que te dice es que te va a guardar o te puede guardar tus archivos o tus datos de los experimentos que hagan. Eso es todo lo que tienes que hacer. No sé si alguien más ya lo instaló. ¿Alguien más ya lo instaló? Chicos, chicas. Sí, yo también. Yo también. Ok, ¿son tres, cuatro? Yo también. Perdón, ¿ya me escuchan mejor? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Es que me dice aquí una compañera. Ok. Sí. Me dice una compañera que me escucha bajito. Bien. ¿Les aparece en inglés o en español? En español, ¿verdad? En español. Sí, en español. Ok. Aparece en inglés. Ok. Sí, en inglés. Mira, aquí está más o menos la interfase del celular. Bueno, de la aplicación. Se van a ir hacia abajo. Le van a dar un scroll fuerte. Ay, perdón. Hacia abajo. Los que vienen en español, dice una parte que dice temporizadores. No sé si se alcanza a distinguir ahí. Bueno, creo que la pantalla está volteada. Ok. En la primera opción dice cronómetro acústico. A los que vienen en inglés les va a aparecer stop watch, si no me equivoco. Ábranlo o denle clic. O púchenle. ¿Ya? Y les va a aparecer una interfaz así. Sí. ¿Ya? No sé cómo vayan las y los demás. ¿En cuál? A mí no me sale nomás stop watch. ¿Te parece stop watch? A mí me sale el acoustic stop watch, motion stop watch. El primero, el primero. Ok. Ok, ¿cómo van? Disculpe, ¿cuál dijo? En español se llama cronómetro acústico. Gracias. Y en inglés se llama... Ay, me lo que dijo la compañera, se me olvidó cómo lo dijiste. Acoustic stop watch. Gracias. Bueno, ¿ya abrieron esa parte? ¿Sí les aparece esta interfaz? Sí. Sí. Ok. ¿Alguien se va quedando para regresarme o esperarme un poquito? ¿O van bien? ¿Todos van bien? Me parece que sí. Si pueden ver hasta arriba, bueno, les aparecen primero dos opciones a cambiar, ¿no? Que dice... El primero dice umbral. Y el primero dice... Y el segundo dice retraso mínimo. Ahí no van a moverle nada, simplemente lo van a dejar así, ¿vale? Entonces, también en la parte de arriba les aparece un simbolito de play, una flechita, ¿no? Entonces, les voy a enseñar básicamente cómo funciona esto. El cronómetro acoustico lo que funciona es que con los golpes se acciona y se detiene. Por ejemplo, si le doy un pequeño golpe, el cronómetro se enciende y si le doy otro golpe, el cronómetro se apaga. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso, pero lo que quiero que ahorita hagan es que lo prueben. Lo que van a hacer primero, ya que tenga la interfaz, le van a dar en el simbolito de play. Puede que el simbolito esté pulsando o simplemente está así. Le dan... Lo presionan. Aquí... Ok. Este... Les va a parecer que regresen a salir a la reunión, por favor, nacete. Más adelante les voy a explicar más. Ok. Gracias. Hola. Perdón, es un relajo lo que, como son muchos alumnos en muchos grupos, es un relajo. Se están moviendo de allá para acá, perdón. Bien, continuamos con lo que ya tenemos. Ah, sí. Ya pudieron instalar toda la aplicación, ¿verdad? Me imagino que ya. Sí. El paso que les había dicho es que presionen... Bueno, aquí es el símbolo de play. Y les va a... Les va a iniciar el cronómetro. El cronómetro es muy sensible. Incluso con mi voz se puede activar. Ahorita yo lo activé y se... Cuando hablé y se activó, pero les iba a mencionar un ejemplo. Ya vieron, con un pequeño golpe se activó y con otro pequeño golpe lo apagué. Por favor, hagan eso en sus celulares y que me muestren para ver que funcione bien la aplicación. Si tienen algunas dudas o un comportamiento raro, por favor, díganme para ver si les puedo ayudar. ¿Vale? A mí me dice error. Sí. ¿Crees que puedas mostrarme tu pantalla o ver cómo dice? ¿Alguien más le marca error? A mí también, pero dice que porque tengo activado el audio en Zoom. Ah, ok. ¿Tienes algún otro dispositivo que te puedas... A mí también, por eso. No. Bueno, bueno, ahorita vamos a dejarlo así, ¿vale? Ahorita vamos a ver qué podemos hacer. ¿Alguien más que tenga errores por eso? Yo tampoco puedo ponerlo. Igual, por la... Ajá, dígame. ¿Quién era? Hola, alguien quería preguntar algo. Yo, este... Ah, por ejemplo, ahorita me voy a meter a Zoom desde otra... Desde otro dispositivo. ¿Me meto a la sala que me mandaron por correo o... Sí, sí. ¿Cómo me meto a esta sala? Ah, este, no. Este, métete a la sesión como se metieron originalmente. Y si te preguntan, les dices que estabas en el laboratorio 3. Ya te redigen para acá. Ah, ok. Gracias, profesor. ¿De qué? Yo también me voy a salir y me voy a volver a meter. Claro. ¿Alguien más tiene problemas con la aplicación? Este, yo tengo una pregunta. Dígame. Este, es que a mí no me mandaron correo de en qué laboratorio... Bueno, en qué sala me tocaba. Sino que en cuanto entré, porque me sacó la aplicación... Ajá. Este, me pareció que me tenía que integrar a un... Bueno, que me integrar a este grupo. Pero no sé si sea para el texto del verde o no sé. Ah, la verdad no sé cómo los hayan asignado. No, porque aquí veo de varios colores. Verde, azul, rojo. Entonces, no sé cómo los hayan ubicado. Entonces, no puedo ir a eso. Lo que puedes hacer es... Es que hasta la parte de abajo, en el correo, hasta la parte de abajo venía un formato en PDF y lo teníamos que abrir en Drive o algo así. Y ahí te aparece en qué color estás asignado. No, o sea, sí sé que estoy en... Pero... Me metieron así nada más que... Ok, la verdad no puedo ayudarte. Podrías... No sé si te aparece... No sé si quieras estar aquí o te tocó elegir otro grupo, pero en la parte inferior de tu pantalla te aparece una opción en botón azul que te dice salir de sala. Entonces, puedes apretar ese y te puede redireccionar a la pantalla principal donde están los organizadores. Una vez sentando ahí, puedes activar tu micrófono y decirles que... O te quieres cambiar de grupo o no sabes qué grupo usted tiene asignado. Si es que quieres cambiar de grupo. Es lo que te puedo ayudar. No, de hecho, es que por eso le pregunto que no sé a cuál tengo que preguntar porque no me mandaron correo ni nada. Solo me dijeron que entrara. A ver, cuente que en la pantalla me salió que el nombre de... No me aparece como que me pusiera en una sala, pues no nada más me dijo entrar ahí, me puse a entrar ahí. Ah, pues entonces quizás sí es esta. Mira, si te regresas a la sala principal, ahí te tienen que volver a asignar otro. Bueno, ahorita el doctor Olayo, como está coordinando tres de los talleres de... Hagamos experimentos con el celular. Está coordinando los otros dos. Acaba de dejar uno, entró a otro, les está dando instrucciones y yo creo que no tarda en entrar a este. No sé si tú quieras ir avanzando un poco, Rodrigo, para que darle un poco de agilidad a esto. ¿Les quieres empezar a dar algo de información para que no empiece de cero el doctor Olayo? Sí, ya voy empezando. Ahorita estamos analizando la explicación que vamos a ocupar y ya posteriormente hoy daré mi explicación. Sí. Perfecto. ¿Me puedo hablar entonces en esta sesión? ¿No pasa nada? Sí. No, está bien. Sí, está bien. Creo que es lo más fácil porque a la hora que ingresan, quizás para la próxima, para el próximo sábado, o en donde haya grupos, sí es importante que pongan el color a la hora que entran en su nombre para que a la hora que son asignados a equipos, detecte que tú eres del verde y te asigne solo la sala que te toca. Por eso les insistían en el chat que era importante renombrarse y poner su color a la hora que ingresan y veo que parece que lo tienes, ¿no? Entonces, pues, si te llevaron a esta sala, probablemente esta es la tuya. Sí, de hecho, en cuanto ingresé, puse mi nombre y mi color. Ajá, primero va el color y luego el nombre y lo veo. Creo que sí lo tienes así. Entonces, no te preocupes. Si quieres, escuchamos a Rodrigo ahora. Ok. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Cómo van con la aplicación? ¿Ya la probaron? ¿Cómo les funciona? Bien. Sí, funciona. Ok. ¿Cuál es la aplicación? Perdón. Ah, ok. Te la escribo en el chat, ¿vale? Está en inglés. Se llama Firefox. La puedes encontrar tanto en Android o en iOS. Aquí está. Las instrucciones son instalarla, abrirla. Posteriormente te va a aparecer un anuncio, le tienes que dar simplemente OK. Y ya cuando pases eso, me dices para irte guiando. ¿Alguno de los demás tiene problemas con la aplicación? ¿Qué les funciona? ¿Pero entonces lo puedo instalar en otro dispositivo? Sí, de preferencia en otro dispositivo para que no se, la voz, como se activa con los sonidos, puede que tu voz lo active o te marque errores. Lo primordial, lo ideal es que lo instales en otro dispositivo. Ok. Sí. ¿Cómo van, Rodrigo? Ya están en, muchos ya instalaron el dispositivo, ya lo probaron, ya jala bien. Ah, perfecto. Ok. Bueno. Pues nada, quedo al pendiente, me voy dando vueltas. Sí, profesor. Rodrigo, cualquier cosa me escribes por WhatsApp si necesitas algo y ya me doy la vuelta acá. Sí, doctor. Bien, chicos, ¿todo bien? Para irle, este, avanzando a eso. ¿Cómo van? Estoy tratando de hacerme en el otro, en una computadora para poder usarlo. Ok. Bueno, voy a esperar un par de minutitos más para ver, este, que los demás pueden salarlo, ¿vale? ¿La mayoría de ustedes son de bachillerato o ya alguien, ya alguien está en, en la universidad? Yo ya estoy en la universidad. ¿En serio? ¿En cuál estás? ¿Estás en la UAM? No lo creo. Estoy en el Instituto Rosario Castillo. Órale, ¿dónde estás? Por el Chacala. ¿Qué? Órale, ¿qué estás estudiando? Relaciones Internacionales. Órale, es un gran brinco. Sí. Entre, ¿y qué te animó? ¿Tienes pensado estudiar una carrera de ciencias? Sí, bueno, me gusta la astrofísica. Y desde siempre me ha llamado la atención este tipo de proyectos científicos y de ingeniería. Mira, vaya, es una buena área. Sí. Interesante. A ver, permítame. Me preguntan que si tenemos la carrera de ingeniería mecánica automotriz. En Iztapalapa no hay esa carrera. Lo más parecido es en Azcapotzalco, que está en carrera de ingeniería mecánica. No sé si es automotriz, pero es como tal ingeniería mecánica. Así que después puedes buscar en Iztapalapa. En Iztapalapa no hay esa carrera de ingeniería mecánica. Sí, bueno, aquí está en Iztapalapa. Aquí está en Iztapalapa. Aquí está en Iztapalapa. Aquí está en Iztapalapa. Bueno, chicos, voy a empezar, ¿vale? Para que ir este, para ir empezando con esto. No se nos vaya a hacer un poquito tarde. Nos voy a compartir la pantalla. Por favor, díganme si la ven. Sí. Sí, se ve. Ok. Bueno, me presento. Yo soy Rodrigo Sánchez. Estoy prácticamente, o ya terminé mi carrera. Yo soy ingeniero químico de Iztapalapa. Actualmente ayudo al doctor Olayo en su laboratorio de polímeros. Estoy con él en el servicio social y por eso lo estoy apoyando en ese taller. El tema que hoy nos dispone, que les voy a presentar, es la gravedad, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esto. Primeramente, ¿qué es eso de la gravedad? Aquí es una pregunta abierta por ustedes. ¿Qué saben? ¿Qué les han dicho de sus cursos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tienen por gravedad? A ver, chicos, no me hagan elegir entre, o decir nombres. Es una fuerza magnética que ocupa la Tierra. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Según Einstein, es la curvatura del espacio-tiempo. Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Bueno, ya que no quieren hablar, me voy a ver obligados a ver la lista de participantes y preguntarles. A ver. Es un fenómeno por el cual los objetos se sienten atraídos entre sí. Ok, muy bien. Ok, otra pregunta que quizá sepan o quizá tengan dudas. ¿O quizá no? Perdón, este, perdón, Rodrigo. Discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que hay un par de estudiantes que los acabo de cambiar de otra actividad aquí a esta porque no tenían giroscopio en el celular. Entonces, ¿para qué puedan hacer esta actividad? Nada más quería asegurarme de decirte. Ok, adelante. Vale, gracias. A los chicos nuevos, pues prácticamente no hemos avanzado en nada y instalamos la aplicación. Me vuelvo a presentar. Yo soy Rodrigo, soy ayudante del doctor Olayo. Y aquí les voy a mencionar, les voy a exponer un poquito de la gravedad y cómo hacemos para determinarla, ¿vale? La pregunta en la que nos quedamos es, ¿qué es de la gravedad? Muchos mencionaban que es la curvatura del espacio-tiempo. Otra es que es una fuerza electromagnética, si no me equivoco. O si no es que me equivoqué. Y otra es como la fuerza que impulsa o atrae los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Este, en lo que me quedé era que ahí, puede haber que tengamos dudas o estemos muy seguros de lo que sepamos acerca de la gravedad o de la caída de los objetos, ¿vale? Este, pueden ver, no sé si pueden ver aquí el plumón y esa pequeña hoja que tengo. Si suelto el plumón y suelto el papel, ¿qué creen que caiga más rápido? Que caiga primero el plumón, que caiga primero el papel, o que caigan al mismo tiempo, o que no caigan. Dígame, ¿qué piensan? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, a primera vista sería el plumón, ¿no? Pero realmente los dos caen a la misma velocidad. Ok, la respuesta sería la misma aceleración, ¿vale? Pero estás bien. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo que el plumón cae primero el plumón que la hoja? A ver, lo voy a soltar un poquito, pero no van a ver el fondo, pero más o menos así. A ver, chicos. Sí, ve que cae primero el plumón, pero como dice mi compañera, caen los dos al mismo tiempo, solo que la gravedad del plumón se ve más. Ok, ok. Por su masa, ¿no? Ahí tiene que ver la masa, ¿no? Por lo que sé. Hay buena pregunta. ¿Creen que la caída de un objeto depende de su masa? O sea, que si es más pesado, caiga primero el plumón que algo más liviano como la hoja. Sí. Sí. Ok, entonces, entre más pesado el objeto, cae más rápido, ¿vale? Entonces, a ver, voy a ponerles un pequeño ejemplo aquí. Aquí tengo una bola de boliche y unas plumas. Ustedes me dicen que como es más pesado la bola de boliche, va a caer más rápido que las plumas, ¿verdad? ¿Esto es cierto? Sí. Ok, pues vamos a verlo. Pues en efecto, cae más rápido la bola de boliche que las plumas. Entonces, podemos decir que la gravedad depende de la masa, ¿verdad? Ambos, o creo que todos estuvieron de acuerdo en eso. Bien, bueno, ahora vamos a la parte experimental, ¿vale? ¿Cómo determinamos la gravedad o cómo se determinó la gravedad? O la aceleración de la gravedad específicamente. La aceleración es prácticamente lo que muchos algunos conocen. No es prácticamente lo mismo, pero muchos confunden la velocidad con aceleración, ¿vale? La aceleración es la caída de un cuerpo a otro. Bueno, en ese caso, la aceleración de la gravedad es la caída de un objeto. Entonces, lo que hacemos para determinarlo, o lo que les voy a mostrar unos ejemplos que hice para determinarlo, es con una pequeña canica, ¿vale? Entonces, lo que yo hice fue poner sobre una regla, como la que ven aquí, una caniquita, y lo que hice fue que la pulse suavemente y cayó. Entonces, lo que hizo es que le pegué a la caniquita, eso sonó, el cronómetro lo detectó y cayó sobre un bloquecito de madera, que es lo que hizo que se apagara el temporizador. Se los voy a mostrar para que vean. Me dicen si lo ven. Bueno, aquí, bueno, voy un poquito más despacio. Aquí, como pueden ver, marca en cero el cronómetro, que es lo que les acabo de enseñar. Pero cuando les doy ese pequeño golpecito con la regla, la canica, se activa el cronómetro. Y cuando cae, se apaga el cronómetro. ¿Lo vieron? Entonces, la primera, digamos que el pequeño experimento que quiero que me ayuden a hacer hasta aquí, es que se vayan a su celular y activen el cronómetro, el cronómetro normal, no el cronómetro de la aplicación. Me avisan cuando tengan el cronómetro y les voy a preguntar a alguien de aquí, de la lista de participantes que tengo aquí. ¿Quieres que usamos el que está en nuestro celular? Exacto, sí. Ok, ya lo tengo. Ok. A ver. Nos vamos a guiar de esto, ¿vale? Cuando, te vas a abrir en la canica. Cuando veas que yo le golpeo la canica en el video, lo vas a activar, ¿vale? Y cuando veas que caiga, lo apagas. ¿Está bien? Ok. Vale. Ok. Ay, perdón, perdón. De nuevo, de nuevo. Error mío. ¿Lista? Ajá. Bien. ¿Cuándo te dio? Espérate, no. Lo puedes hacer otra vez. Claro, a ver, ahí va de nuevo. Si pueden, que más compañeros me ayuden porque aquí vamos a ver las diferentes tiempos que vamos a tener cada quien, ¿vale? A ver qué. Vamos, vamos de nuevo. ¿Cuánto te dio? Punto dos. Dos segundos. Ok. ¿Alguien más lo intentó? Chicos, chicos, a ver, aquí tengo a Carolina. A ver, Carolina, ¿cómo te salió? A ver, ya tengo aquí el cronómetro. Ajá. Cuando veas que yo le pego a la canica, cuando veas que caiga, lo activas, ¿vale? Y cuando empieza a caer, lo activas y cuando caiga, lo desactivas, ¿vale? Ok. Va, vale, ahí va. ¿Cuánto tiempo te tardó? Dos segundos. Dos segundos. Órale. Muy bien, ¿alguien más lo intentó? A ver, aquí tengo a Luis. Luis. Sí, dígame. A ver, ayúdame a intentar ese experimento, por favor. Ok. Vale, tú me dices cuando ya esté listo, ¿vale? Listo. Ok. Las mismas instrucciones. Cuando empiece, lo activas y cuando caiga, lo finalizas. Ahí va. Ok. ¿Cuánto tiempo te tardó? Dos. Dos segundos. Ok. Miren, pues no me van a creer, pero como es una distancia muy chiquita, alrededor de ese medio metro, la distancia en la que cayó la canica, tarda menos de, tiene que tardar menos de un segundo. Entonces, ¿por qué necesitamos o por qué vamos a ocupar esa aplicación? Como son tiempos muy cortos o distancias muy pequeñas, al momento en que activamos o desactivamos el cronómetro, nos lleva mucho tiempo porque en lo que vemos, lo activamos y en lo que cae, lo desactivamos, ¿no? Entonces, ese pequeño lastre de tiempo nos marca un gran, un muy grande error. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que, bueno, nos vamos a ayudar a la tecnología, ¿no? Entonces, aquí la tecnología va a ser la aplicación. Lo que nos va a ayudar a la aplicación es que con el golpecito se va a activar y con la caída se va a apagar, ¿vale? Entonces, lo que les pido que hagan es básicamente lo que yo hice, ¿vale? Se van a ayudar de una canica, una moneda, cualquier objeto, sea la forma que sea, pero de preferencia que sea chiquito y que quepa aquí, ¿vale? Pueden usar una regla o algo recto. Lo que pueden hacer es, bueno, yo aquí me apoyé, simplemente puse la regla, puse la caniquita y le pegué, ¿vale? Y a momento de pegarle, que no era sonido. Eso es una opción. Lo que pueden hacer ustedes es hacer lo mismo, pero en lugar de empujar la canica, pegar a la regla, ¿vale? Funciona exactamente igual. Lo que hace es que en lugar de empujar la canica, le pego a la regla y cae automáticamente el objeto, ¿vale? Y aquí, ¿cómo voy a medir si me ayudan o no? Pues, les voy a pasar una hoja de cálculo en donde van a meter sus datos y vamos a hacer una pequeña gráfica. Les voy a enseñar cómo determinar la gravedad o cómo es que experimentalmente determinamos la magnitud de la aceleración de la gravedad. Así como otros casos que nos interesa experimentar. Mira, aquí les dejo otros ejemplos. Aquí es para diferentes distancias y funciona exactamente igual. ¿Vale? Entonces, por chat les voy a... Por chat les voy a... Ok, déjame compartir. Por chat les voy a mandar la hoja de Excel. El único que me... El único que me tienen que apoyar... Les voy a compartir la pantalla de ahí. Pero lo que sí vamos a tratar... Ok, 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 ok. Ok, 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 ok centímetros 40 centímetros para eso les pido que se ayuden de una regla o de algo que sepan ustedes su altura vale ustedes aquí me van a poner su nombre por ejemplo aquí viene el de claudia no claudia 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 me va a decir a qué altura por ejemplo a 10 centímetros de 0.1 metros y me va a decir que tardó por ejemplo no sé por ejemplo dos segundos vale y lo único que me tiene que decir carla vale sólo lo único que tiene que hacer así igual que claudia ustedes me van a ayudar a hacerlo para diferentes alturas vale y les voy preguntando cómo van obviamente quiero que me si quieren pueden usar la aplicación que es lo primordial porque el error que les va a lanzar que les van a hacer la aplicación al momento de medir dicho parámetro de experimentos va a ser menos pero pueden usarlo con cronómetro normal vale quedó claro hasta aquí tienen alguna duda chicos chicas a mí no me deja entrar ok te dice algo que solicita acceso no ajá sí a mí se me dice así sí a mí también a ver permítanme pero también a mí no me importa si pueden abrirlo con esto cuando yo voy a mandar a ver cómo van a mandar a ver dígame si pueden abrirlo con esto sí, ya lo pude ok bueno, les repito aquí lo que tienen que hacer es yo les puse un ejemplo de la regla, porque genera un pequeño suministro al momento de que le pego y así es lo que me permite tirar el objeto lo que les pido es que hagan lo mismo que yo, pero a diferentes alturas, no sé, el tamaño de una mesa tamaño de dos libros yo en la mesa con dos libros a diferentes alturas, ¿vale? ¿me entienden? ¿si quedó claro? sí, creo que sí vale, si tienen algunas dudas aquí voy a estar para apoyar por favor necesito que pongan su nombre por si algún le sale, tiene un pequeño error en su medición, o tienen algunas dudas así ver quién necesita ayuda o quién tiene que repetir el experimento, ¿vale? les voy preguntando uno por uno para ver cómo van si quieren que les den algo o si van todo bien, ¿vale? ah, creo que nos tiene que dar permiso para editar porque nada más nos deja ver solo lectura en serio, rayos a ver, permítame estoy teniendo fallos ahora yo ahí está se los voy a mandar ahora sí, perdón a ver, me preguntan si me conecto en otro dispositivo encontré el ID de la reunión ¿la pongo para acceder? claro, sí si te preguntan en cuál sala estabas o quieres entrar le puedes decir que a esta por favor puedes decir que con pero, pero, ¿lo puede volver a mandar? por favor es que me conecté desde otro dispositivo claro, ahí está sigue apareciendo que solo lectura ¿en serio? ¿con el nuevo que mandé? ¿alguien más les pasa eso? porque según yo ya tengo activado que pueden editar sí, ya saben que pueden editar ¿alguien más no puede editar? o ya pudieron editar no, a mí me sigue ya me salí dos veces y me sigue diciendo que solo lectura sí, ya me deja yo ya puedo ok, bueno te vuelvo a mandar el enlace para que me intentes ¿vale? ok, a ver Moreno Ramírez Omar Escobar les acabo de mandar el link otra vez para que puedan este entrar de nuevo pueden este ocupar diferentes medidas no es necesario que solo hagan una medición ¿vale? a ver ya tengo a Guadalupe Ivón y a Carol Quesada que son los que están editando ahorita cuando agreguen sus números por favor en lugar de ponerle punto póngale coma porque si no luego la hoja no lo detecta como número vale 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 ¿cómo vas Rodrigo? tal parece que bien están ya están haciendo sus experimentos ya están haciendo sus mediciones perfecto muy bien me pregunto me pregunto que si tienen que ser en metros si bueno si tiene que ser en metros pero por ejemplo si lo mides en 10 centímetros divide 10 entre 100 y te va a dar punto 1 ¿vale? entonces 10 centímetros que valen a punto 1 metros y mides 30 centímetros punto 3 metros 35 centímetros punto 35 ¿vale? y así sucesivamente vale perdón a ver creo que está hablando Camila Cris pero no te escucho muy bien a ver me pregunta alguien Itzayana Hernández hola estoy trabajando ah no te preocupes aquí lo experimental es para que tú entiendas cómo lo determinamos y para ver cómo funciona cómo se determina y ver cómo es que la aceleración afecte en distintos cuerpos y a diferentes alturas pero con que lo entiendas es suficiente que lo entiendas Hola chicos, disculpen la interrupción, Rodrigo, nada más para comentarles que mantengan el micrófono desactivado y lo activen cuando quieran participar, también para recordarles que en caso de que salgan de la sala, al momento de reingresar, lo hagan con los mismos datos de acceso que se les proporcionaron y se renombre con su color de equipo. Y nombre completo, por favor. Vale, gracias. Se los mantengo al tanto. A ver, verde, verde Carol Quesada. Por favor, vuelve a repetir tu experimento, porque te faltó un cerito ahí, porque te dice que te marca 320 segundos. Ah, yo tenía mi nombre ahí, pero ya no aparece. Ah, bueno, no sé, no sé si alguien lo está moviendo, chicos. Era en el número 7, pero ya no sé ahí mi nombre. Ah, no te preocupes, hazlo más abajo, no aquí, no importa dónde, no sé qué nombre. Sí, el mío también estaba y se borró, pero lo volvió a poner. Ah, no sé, no sé quién le hacemos bien, no me aparece nada. A ver, aquí tengo a Guadalupe, a Carol, Sheila, Leonardo y Camila Cristina. Y Carol Quesada, otra vez. Te tengo dos veces, Carol. A ver, Guadalupe y Bon Ríos, tu medida es de 30 centímetros y... 0.649 segundos. ¿La puede repetir, por favor? Hay algo que está... Tienes un poquito de error ahí. Gracias. En donde dice tiempo al cuadrado, la columna gris, no tiene que ser nada, ¿vale? Eso automáticamente lo calcula la hoja. Camila, Cristina, ¿puedes hacer otra vez tu lectura, por favor? Tienes un... Hay un poco de error. Camila, Leonardo... Omar, Omar, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo van chicos? ¿Tienen problemas? ¿Cómo les funciona el sensor? ¿Alguien se la apaga de repente? ¿Se apaga rápido? ¿No se apaga? ¿No alcanza a medir? ¿El mío ya está bien? Soy Ivonne, Guadalupe Imbéz. Yo no puedo editar, macho. ¿No te dejo entrar? No, no me deja ni poner el nombre. ¿En serio? A ver, te voy a tratar de mandar otra vez el chat, ¿vale? Bueno, aquí está el enlace. Voy a dar unos cinco minutitos más para que lo sigan intentando a diferentes medidas, ¿vale? Es importante para que vayamos desarrollando lo que quiero explicarles más adelante. ¿Puedes checar el mío? Claro. Él es Yulita, ¿verdad? ¿Estás bien, Yulita? ¿Estás bien, Yulita? ¿No? 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 Al menos yo sentí que es muy sensible con cualquier ruidito, se activa y se desactiva. Sí, ahí lo que pueden hacer, en donde dice umbral, en la aplicación no en que dice umbral, pueden en lugar de ponerle punto uno, ponerle punto cinco. Eso lo que hace es que se active con ruidos más fuertes y no con ruidos tan pequeños para que no les pase eso, ¿vale? Eso se trata de la experimentación que ustedes vayan viendo, que falla, que no falla, que cambiar, que no cambiar. Incluso a veces con la voz activa. A mí me pasaba cuando realicé los experimentos, con la voz activa. No sé si a ustedes les pase. Sí. A ver, a ver, Guadalupe Yvonne Ríos, estás teniendo creo que errores con tu medición, te están saliendo valores un poquito extraños. ¿Podrías repetirlos, por favor? Sí, perfecto. Vale, gracias. Tengo una duda. Es que, o sea, pongo la aplicación y ya que caiga el objeto, ya cuando tiene que parar, ¿no? Ajá. Ah, ya. Estoy bien, pero no sé por qué sale. Cuando tú, no sé, no sé, si le estás pegando a regla, cuando le pegas a la regla se tiene que activar. Y cuando el sonido que genera el objeto cuando cae, es cuando se tiene que parar. Ah, sí. Quizás se te detiene antes o se te inicia antes por errores externos. Sí, perfecto. Gracias. Vale. A ver, me pregunten, disculpen. Y si a mí me salió en un metro del segundo y en medio metro me salió 32, o 0, 0.32, ¿te refieres? No importa, ponlo. Si quieres, pon las dos medidas. A un metro, ¿cuánto te salió? Y a cero y a medio metro, ¿cuánto te salió? ¿Vale? Todo eso ponlo. Ahorita vemos cómo va resultando. Tú ponlo. Ahorita vemos cómo va resultando. Ahorita vemos cómo va resultando. Ahorita vemos cómo va resultando. Solo un par de minutos más, chicos, ¿vale? ¿Ya estoy bien? A ver, Guadalupe, te voy a ver. Tienes un poquito de error, pero parece que ya va quedando bien. Gracias. Luis Martín Uribe, en lugar de usar punto, usa coma, ¿vale? Porque la hoja de cálculo no te lo detecta como número. Bueno, ya, te puse. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Están teniendo errores con la aplicación? Bueno, la medida que veo más alta es medio metro, 51 centímetros. Perdón, de un metro. Ah, lo siento, lo confundo con el tiempo. De 82 centímetros es la altura más alta. Hago el intentado con alturas más grandes. O alturas más. Lo más pequeño es de 10 centímetros. Lo más alto es de .82 metros. Como vamos... O alturas más было. Bueno, esto es un poquito de agua. Lo más alto es un poco de agua. De un poco más alto. Lo más alto es un poco de abierto. Lo más alto es un poco de agua. Gracias. Ah, me preguntan que qué pasa si no realiza el ejercicio. Pues lo que pasa es que como aquí hay un coordinador de la sección, pues si no ven tu nombre ahí o si no realiza un ejercicio, no tienen constancia de participación. No, no es cierto, no pasa nada. No te afecta nada. Aquí lo único, aquí esta actividad es para que realicemos un poquito de experimentos y te quede un poquito más claro o reactive o, sí, te queden más claros los conocimientos que tienes en cuanto a gravedad y ver cómo lo determinamos, pero no les afecta en nada. Gracias. Gracias. Enrojo Monserrat, ¿quieres que podré repetir tu ejercicio, por favor? Tienes un poquito de error ahí. Gracias. 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 Muy bien chicos, ¿cómo van? ¿Tienen problemas con la aplicación? Carol Quesada, ¿cómo vas? este bien creo que ya acabé o está mal es que me parece 0.3 y me da un valor de 0 si no sé por qué creo que se trabó la hoja pero cuando lo pone al cuadrado creo que si está bien el resultado aquí hay un dato que se escapa mucho yo creo que no estoy bueno vale, gracias ¿deja usted? yo tengo un problema porque ya terminó de caer pero el tiempo sigue bastante perdón cuando termina de caer el objeto el tiempo sigue avanzando quizá necesito un zoom a ver donde dice umbral ¿le moviste algo? no ¿está en 0.1? sí al principio no me pasaba eso y está con los mismos números que con los que empezamos ok quizá quizá un error a tu micrófono o quizá un medio externo o el ruido con el que cae el objeto o la caniquita no sé qué objeto estás estás ocupando no es muy fuerte ¿alguien está ocupando cánicas para hacer ese ejercicio? monedas un lápiz una hoja de papel no yo no weiseo o es una hoja de papel el o o o o o o Gracias. Uno está en la universidad, ¿verdad? ¿Alguien más está en la universidad? ¿O todos están en bachillerato? Yo apenas el otro sábado hice mi examen para la UNAM. Órale, ¿qué vas a estudiar? Entré con psicología, pero quiero estudiar carrera indirecta ciencias forense, criminología. Órale, ¿y qué te animó a escribirte ese curso? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te dijiste, ah, pues vamos a ver qué hay? Me gusta mucho la psicología y todo esto. Y también, pues lo de criminología, me gusta ver los cuerpos, ¿no? Hay que recoger evidencias, que hacer autopsias. Órale, mira, qué interesante. Iba a hacer el examen para la UAM también, pero se me pasaron las convocatorias. Ah, la UAM fue la UAM, ¿verdad? Ya te vi. No, pero es que me revolví porque vi unas fechas y cuando entré en esas fechas para ver si ya era la convocatoria y ya había pasado. Entonces, no supe ni cómo. No entiendo. Eso fue mala suerte, pero espero que eres en tu universidad, verás que te va a ir bien. ¿Alguien más? ¿Es el examen? Yo apenas me gradué. Órale, ¿de qué? Del bachillerato y voy a entrar a la universidad en agosto. Órale, ¿qué quieres estudiar? Quiero ser abogada. Muy bien. ¿Eres aquí de la ciudad? ¿Quieres estudiar aquí? No, yo estoy en Estados Unidos. Órale, ¿en qué parte estás? Estoy en Carolina del Norte. ¿Y vas a estudiar allá? Sí. Wow, entonces suena bastante, bastante bien. Los demás me imagino que sean en bachillerato. No veo sus caras, pero se ven jóvenes. Exacto, en bachillerato. Son de último año, me imagino, ¿verdad? ¿O hay alguien de segundo o de primero? ¿Cómo? ¿Son de último año o eres de primero o eres de segundo? Bueno, no sé si sea primer año o que sea, pero yo creo que estoy cursando el cuarto semestre. ¿Cuarto semestre? Bueno, eres de segundo. Oye, está muy bien. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué vas a estudiar? Pues estaba pensando una ingeniería química o algo de industria mecatrónica. Ah, mira, pues estás hablando con un ingeniero químico. Ah, entonces nos vamos a entender re bien. Si tienes dudas, te puedo ayudar a ver qué. Sí, no sé, ¿esperas? ¿Qué esperas o así? Muchos confunden la química con la ingeniería química y a veces, o no se equivocan de carrera, pero como que tienen expectativas diferentes y a veces eso como que les causa un poquito de, como de, les da un bajón, vaya. Como que dicen, ah, no esperaba eso, ¿no? Entonces, puedo ayudarte en eso. No, yo estoy seguro de lo que quiero. Excelente. Bueno, chicos, vamos, este, ya vamos a acabar esto, ¿vale? Bueno, si quieren meter experimentos, la hoja va a ser abierta para que si quieren ir continuando haciendo experimentos, vale, a diferentes alturas, que sería indispensable para que ustedes vayan viendo cómo es que la aceleración, o el tiempo, perdón, el tiempo va cambiando a diferente altura, ¿vale? Bueno, lo que les voy a pedir ahorita es que se mantengan en la misma hoja de cálculo. En la primera gráfica, pues, hubo un pequeño error, no sé lo como esperaba, pero lo que les pido es que vean la segunda, la segunda gráfica, el de los cuadritos morados, ¿vale? Aquí hay, bueno, hay como que puntos que se disparan, por ejemplo, los puntos que se salen mucho del rango, esos pueden, esos no se pueden considerar dentro del experimento, no porque sean inválidos, sino porque consideran mucho error. Aquí lo que se podría hacer es volver a repetir el experimento a diferente altura, de tal manera que los datos caigan dentro del rango, ¿vale? Aquí se pueden preguntar cuál es el rango. Bueno, pues, aquí se depende de una base teórica, pero ahorita la voy a explicar más adelante. Lo que les pido es que ahorita vean esa grafitita, vean los puntitos, cómo se dispersan, cómo se distribuyen, cómo se acomodan, para que ahorita que les haga más o menos, les muestra el teórico, vean la diferencia entre cómo tiene que estar y cómo queda el experimento, ¿vale? A ver, me preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería y licenciatura? Me imagino que lo preguntas a nivel de química, ¿vale? Bueno, el ingeniero químico, bueno, vamos a empezar con el químico. El químico se encarga más a nivel laboratorio, se encarga de reacciones de pequeña escala, a nivel laboratorio, todo en pequeñito, ¿vale? Se encarga de sentar como que las bases de los experimentos de alguna manera. Y el ingeniero químico lo que hace es que tome esos datos que el químico probó o lo que el químico hizo en el laboratorio y lo pasa a nivel industrial, ¿no? Por ejemplo, a plantas mucho, mucho más grandes. Lo que un químico hace, por ejemplo, en un recipiente de un litro, el ingeniero químico lo hace en recipientes, por ejemplo, en recipientes de 500 litros, de 20 litros, de 60 litros, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un ingeniero químico. El químico solo se encarga de experimentos pequeñitos, y el ingeniero químico se encarga de los fenómenos que se llevan a cabo en el proceso, ¿no? El calor ganado, perdido, por ejemplo, la potencia de una bomba, la fricción, etcétera. Entonces, de eso se encarga más el ingeniero químico. Voy a compartir la pantalla de lo que les decía. Por favor, indíquenme si la pueden ver o tienen problemas para ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. A ver, a ver, a ver. Bien. Miren, en la primera gráfica del lado izquierdo, en la primera gráfica que les presenté en la hoja de cálculo, yo esperaba que con más datos se obtuviera ese comportamiento. Ese comportamiento... de raíz cuadrada, ¿vale? Ese como que crecimiento curviado de alguna manera, ¿no? Así. Pero como son muy pocos datos, y creo que también hubo errores en la gráfica, pues no salieron tal cual, ¿no? Aquí es la gráfica de tiempo versus altura. La segunda gráfica que vieron era la de tiempo al cuadrado con altura, en donde se esperaba una línea recta. Esto quiere decir que la gravedad es constante. Y ahora les voy a explicar más o menos de dónde viene esto. Bueno, no de dónde viene, sino el modelo que se ocupa, ¿vale? Entonces, tenemos que el tiempo... El tiempo es igual a eso, ¿vale? Ahí, lo hice mucho pequeño. El tiempo al cuadrado es igual a dos veces de la altura. O la gravedad, si lo alcanzan a ver. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue pre-graficar. P-graficar. Tiempo al cuadrado. Contra altura, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en la gráfica que les proporcioné, les sale una ecuación. ¿Vale? Una ecuación que... A ver. Aquí. Les sale una ecuación aquí, ¿vale? En donde se define la ecuación de la recta, en donde viene una pendiente. Y la pendiente es ese pequeño valor que está atrás del X. ¿Vale? En este caso, como es teórico, lo que voy a hacer es dividir 2 entre 0.2039. Y me va a dar el valor de 0.... Perdón, de 9.88. Que es 9 casi... Perdón, 9.8. ¿Vale? Entonces, ese es el valor de la gravedad, de la gravedad como tal, la que se ocupa... Que se ocupa teóricamente. ¿Vale? Entonces, en el experimento, lo que les pido que hagan es que la pendiente, el valor que les va a salir en la ecuación, dividan 2 entre ese valor, ¿vale? Y les tiene que dar un número diferente de este valor. Así que, por favor, no sé si alguien ya lo hizo o lo puede hacer. ¿Lo puede repetir, por favor? Ok. En la gráfica te va a salir una ecuación, ¿verdad? Sí. Viene un pequeño valor aquí, que es la pendiente, que está... Que antecede a la X. ¿Ya la vieron? Obviamente, en la hoja de cálculo que les pasé. ¿Ya la vieron? Van a dividir 2 entre ese valor. ¿Sí pudieron? Bueno, espero que sí. Rodrigo, nada más para comentarte que tenemos 10 minutos. A la 1 tenemos que regresar a la sala general. Ok, ya estoy por acabar. Gracias. Ok, les va a salir... Tienen el valor de... Tienen el valor ahí, que es de 0.098, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es poner en su calculadora 2 entre 0.0983. Lo alcanzan a ver en mi calculadora. No sé si lo pueden ver. Ahí. Pero van a ser 2 entre el valor que les sale, que es de 0.0983. ¿Vale? Y eso les va a dar un valor. Les va a salir de 20 y cacho. Entonces, eso es lo que nos dice es que la gravedad es de 20 y eso sí es lógico, porque pues es dos veces más de lo normal. Entonces, eso se muestra como un error experimental. Lo que nos lleva a que tenemos que volver a hacer más experimentos, tomar más medidas para acercarnos más... para acercarnos un valor más neutral, ¿vale? Muchas veces, muchas, muchas, muchas veces el valor experimental es muy diferente a lo que se espera teóricamente, ¿vale? Si tú dices tiene que salir de 10 y te sale 15, muchas veces pasa el momento de experimentar y eso es es relativamente normal, ¿vale? A ver, ¿cómo es así? ¿Se pasa de de 9 y está mal? Bueno, el rango experimentalmente que te sale es entre 8 y 11, pero si se pasa demasiado es que tu experimento sea mal y tienes que volver a repetir los datos y los experimentos. Ah, ok. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Muchos decían ustedes que la gravedad depende de la masa, pero lamentablemente no. La gravedad es por igual a cualquier objeto, sea sea de pese a un kilogramo, pese a mil kilos, pese a un gramo, la gravedad, la aceleración de la gravedad afecta por igual, ¿vale? Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí se ve un astronauta que está que está en la luna. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se pueden ver? Sí. Ok. ¿Aparte? ¿No? No sé si se puede distinguir bien, pero tiene un martillo y una pluma y los deja caer bien, los deja caer al mismo tiempo y si se pueden dar cuenta caen 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 al mismo tiempo ambos objetos. ¡Aparte! Eso que no quiere decir que la gravedad afecta por igual a los mismos cuerpos. Pero se preguntarán, entonces, ¿por qué cae más rápido una bola de boliche que una pluma, no? Ah, pues ahí entra lo que se conoce como resistencia al aire. Como el cuerpo es, la pluma es, no más ligero, pero como tiene una superioridad más grande, lo que hace es que al momento de caer el aire lo empuja o lo retiene y eso que hace que la pluma abanique. Y lo que hace la bola de boliche es que como tiene un área más uniforme y más compacta es que al momento de caer de alguna u otra manera rompe el aire, por así decirlo, y cae directamente. La resistencia al aire en una bola de boliche es mínima, es por eso que cae más rápido. Y el sentido común es que nos dice por lo más pesado cae más rápido, ¿no? Por sentido común, porque es más pesado y un ejemplo es la pluma, ¿no? Porque abanica. Pero en conclusión tienen que caer al mismo tiempo. Aquí en la Tierra no es así porque hay resistencia al aire. Incluso dos cuerpos relativamente grandes se lo ponen muy, muy, muy alto al momento de caer va a generar resistencia al aire. Es por eso que una gota de lluvia no es mortal porque una gota de lluvia como viene a alturas muy altas nos puede matar porque pues aunque es una masa muy pequeña viene una aceleración muy elevada. Pero ¿por qué no nos mata? Porque el mismo aire genera resistencia y entonces el aire de una otra manera compacta o prenda la aceleración de la gotita y hace que te haga más espacio y pues aunque nos duela una gota pero pues no nos mata, ¿no? Entonces Aristóteles lo que decía era que los objetos pesados caían más rápido eran lo que muchos de nosotros, muchos de ustedes decían, ¿no? Por sentido común porque es más pesado. Pero no fue hasta que Galileo dijo a ver, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Hizo experimentos y determinó la aceleración a 9.8 metros por segundo al cuadrado que es como se conoce actualmente el valor de la gravedad. Bueno, él no lo tomó como gravedad como tal sino la aceleración de caída. Él decía que era la aceleración de caída, ¿vale? Entonces él hizo experimentos y dijo, mira, y determinó que los objetos, sea cual sea su masa, sea cual sea su masa cayendo a la misma aceleración. No fue hasta que después, muchos años después, llegó Sean Newton y determinó la ley de la gravitación universal, que fue lo que él ya determinó la gravedad como tal y muchos más señales después fue que Einstein rompió como que ese entendimiento que teníamos de gravedad y ya lo tomó como un deformación de espacio-tiempo. no me quiero meter a eso pero más o menos un poquito de la historia, ¿vale? En conclusión lo que les quiero recordar es que la gravedad es igual para todos los objetos, ¿vale? La aceleración es igual. Si ponemos, si estamos en el espacio, ¿vale? Un objeto en la nueva gravedad y ponemos una calculadora que es más pesada que un plumón, siempre tiene que caer al mismo tiempo y van a llegar al suelo al mismo tiempo, ¿vale? No importa su masa ni su forma. Y si en la Tierra o en donde vivimos cae más espacio un objeto más amplio que un objeto más pequeñito, no es por su masa, simplemente es por su forma. Y eso porque el aire genera resistencia, ¿vale? Bueno, chicos, espero les haya gustado esto. Yo me empiezo a despedir porque en un momento más nos vamos a regresar a la sala general. Les repito mi nombre, mi nombre es Rodrigo Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Química que prácticamente ya terminé. Les dejo mi correo aquí en la parte de abajo por si tienen algunas dudas o tienen algunas dudas acerca de la escuela, del experimento, si quieren hacer otro experimento o uso de la aplicación, me lo pueden hacer, ¿vale? Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber del experimento que pueden mejorar o de la escuela, ¿vale? Gracias. Hola, Rodrigo. Mira, de una vez, quiero entrar yo también para despedirme de los muchachos. digamos, ya no me di tantas vueltas por acá, pero ya terminó ahorita la sesión. Espero que les haya gustado y digamos, más que otra cosa, sepan que lo que queremos con esto es invitarlos a experimentar, que vean qué es lo que sucede cuando hacen experimentos y que sepan que su teléfono les permite hacer muchas de estas cosas. Entonces, sigan jugando con FIFOX, vean qué más pueden hacer con él y pues nada, que sigan disfrutando del Instituto Gref. espero que les guste y que tengan una buena experiencia. Así que, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, profesor Roberto. Ha sido realmente interesante este taller. Agradezco su participación sobre todo al inicio del taller y sobre todo a Rodrigo Sánchez por haber dirigido las actividades del mismo. Sabemos que llevar a cabo un taller de manera virtual a distancia pues representa un reto aún mayor. A los participantes les pido un enorme favor y es que activen su cámara, por favor, para tomar una foto. Todos. Perdón, no lo escuché, ¿me puede repetir? Todos los participantes si pueden activar su cámara, por favor, voy a tomar una foto. Sin miedo, es que lo necesitan de evidencia, ¿vale? No es nada malo, no es de lucro. Sin pena, chicos, nada más es un momento. Bien, esperamos al resto de los compañeros que activen su cámara. Un par, si no me equivoco, estaban trabajando, así que no creo que les sea muy fácil activar su cámara. Gracias. rápido. ¿Quién? No. Bueno, muy bien chicos, les agradezco a los que activaron su cámara. Veo que los demás, no sé si a lo mejor están ausentes o tienen mucha pena de activarla, pero estamos ya con el tiempo encima. Les pido que chequen en la parte inferior donde dice salir de la sala. No le vayan a dar clic en salir de reunión, por favor. Le dan el salir de la sala de grupos, porque en la sala general aún no les van a dar una información. Hasta luego chicos. Gracias. Hola chicos, los que permanecen aquí. Sí, sí, ya acabó. Como les comentaba, donde dice en la parte azul salir del aula, le dan clic en salir de la sala para grupos, por favor. Porque en la sala general aún nos van a dar información. Yo no me puedo salir, no me parece salir del aula. Gracias. 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 Gracias.